22 de agosto y celebramos en grande aquella gesta heroica, hazaña del Frente Sandinista de Lideración Nacional y del pueblo nicaragüense, en la toma del Palacio Nacional. Celebramos en grande los 41 años de esa hazaña victoriosa y lo celebramos dándole gracias a Dios por la vida, por la fuerza de este pueblo. La fuerza, el heroísmo, la valentía, el coraje del pueblo nicaragüense, representado en aquel magnífico comando Rigoberto López Pérez, que tomó por asalto el cielo y que adelantó las victorias del pueblo. El Frente Sandinista de Lideración Nacional en ese con Rigoberto López Pérez, muerte al somocismo, Carlos Fonseca Amador. Así se llama la operación heroica y victoriosa del Frente Sandinista y del pueblo nicaragüense. Hace 41 años y ahí iban esta mañana los muchachos y muchachas de juventud con la bandera gloriosa de la patria libre, la bandera gloriosa del Frente Sandinista y el relevo de bandera. Nuestros heroicos miembros del comando Rigoberto López Pérez y su comandante, compañero, compañero orden Augusto Sandin, comandante de Pastora Gómez. En esta Nicaragua de paz y amor vamos adelante, celebrando todas estas efemérides heroicas, nuestro patrimonio heroico como pueblo grande, valiente, noble, aguerrido, pueblo victorioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!